Más y mejores obras de movilidad para Irapuato. Por ello, invertimos más de 561 millones de pesos en acciones como el paso a desnivel del distribuidor Vial Cibeles, que beneficia a más de 100.000 vehículos que transitan diariamente por la zona. Además, se ampliaron vialidades laterales, guarniciones y banquetas, semaforización, señalamiento y alumbrado, y se colocaron 142 luminarias. Con la construcción de este puente, se generaron 400 empleos directos y 1.500 indirectos. También se entregaron obras de rehabilitación de la calzada insurgentes, que incluye mejoramiento de camellones y banquetas con accesibilidad universal, luminarias, entre otras, respetando los más de 50 árboles que se encuentran en esta área. A pesar de que en el resto del país la obra pública disminuyó en 20%, en Guanajuato sí creció en un 8% en este sector. En Guanajuato, invertimos en acciones que cambian la vida de las personas. ¡Eso es grandeza!